Hola Mario, ¿cómo estás? Te voy a mandar el video de la cuadradita. Mirá, ahí tengo, donde es mi corte. No sé si se aprecia ver, ahí están las fibras, que corren así. Entonces el corte lo hago transversal. Ahora yo no le saqué ni el cuerito del costado. Te decía, no le saqué ni el cuerito del costado, ni la base, lo charqué un poquito. Acá tuve un pequeño error al charquearlo. Pero las fibras van así, ¿eh? Así. Entonces se corta transversal. Acá siempre está la marca del gancho, yo recién le saqué un pedacito. Entonces las milanesas, estoy con una mano porque estoy filmando. Al cortarlas así, la fibra, no sé si se llega a apreciar, están cortadas chiquititas, no quedan como hilo. Así la cuadrada sale bien tierna. Yo lo que hago es sacarle la base de grasa y abrir mariposa los últimos churrascos. A lo último me queda un pedacito de nada que lo tiro a la picada.